Muy bien, ya estamos ya trabajando, Barranqueras Online, también, bueno, Noticias Data, estamos con el señor Atilio Velázquez, donde se va a estar presentando, nos va a estar informando de lo que va a hacer mañana en la Universidad Popular, la presencia del licenciado Guillermo Moreno en la Universidad Popular, presentando el plan peronista. ¿Cómo anda, Atilio? ¿Cómo está? Muy bien, con gran expectativa, digamos, por la llegada de un dirigente nacional que, sin lugar a dudas, está marcando la diferencia en el contexto político, donde se puede decir de alguna manera que es principios y valores de Guillermo Moreno y el resto. Nosotros decimos que el resto es una especie de contubernio de coincidencia que hay entre el oficialismo y la oposición para encontrar los justificativos de por qué no resuelven el problema. Si vos mirás la actitud que tiene el gobierno actual, le echa la culpa al gobierno de Macri. Y Macri le echa la culpa al gobierno de Cristina. Y ambos que han fracasado ya se están preparando para disputar las próximas elecciones. O sea, en el nombre del fracaso del pasado, pretenden continuar siendo una alternativa para el 2023-2027. Entonces nosotros decimos que los que ya se equivocaron, los que ya fracasaron, difícilmente puedan resolver porque no tienen propuesta. Y ahí aparece la propuesta de Guillermo Moreno, donde él presenta un plan económico peronista, un plan económico para un gobierno peronista. Él dice que necesitamos volver a los principios y valores del movimiento peronista y necesitamos tener un gobierno que sea capaz de implementar las medidas que se necesitan para resolver este tema. Bueno, mañana no es un día cualquiera precisamente donde se va a estar presentando el señor Guillermo Moreno, licenciado. Él es economista también aparte. Mañana es un día muy importante que lo estabas reflejando hoy en el radio con respecto a un aniversario de un acontecimiento muy importante. Sí, es un acontecimiento que, como de alguna manera los dirigentes que hoy están en el partido justicialista o que dan vuelta por ahí, digamos, van ignorando o no fueron protagonistas. Nosotros fuimos protagonistas del 23 de septiembre de 1973, la última participación de Perón, ¿no es cierto? Y la fórmula fue Perón, Perón, o sea, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón. Sacaron el 62% de los votos. Fue un triunfo electoral contundente, categórico. Y entonces recordamos eso. Entonces, mañana a las 18 horas, Guillermo Moreno va a estar en la esquina del Alberti y Perón, donde históricamente estuvo, está siempre el busto de Perón y Evita, ahí se va a colocar una ofrenda floral y vamos a escuchar algunas palabras haciendo recordatorio, digamos, de esta fecha histórica del triunfo del general Perón en ese entonces. Bueno, mucha gente, bueno, que ya lo ha escuchado a Moreno. Moreno muy resistido, bueno, por los grupos hegemónicos, más que nada, se acuerda en aquel entonces cuando era secretario de Comercio de la expresidenta Cristina Kirchner, pero después ha dicho un dirigente muy importante, Sanz, se acuerda, Radical, cuando asumió Macri, dijo necesitamos Moreno en el gobierno, porque teniendo en cuenta lo que ha hecho Moreno contra aquellos grupos económicos que querían, como siempre los formadores de precios, que querían ir contra la canasta de los argentinos. Así que, bueno, realmente ha tenido una marca, una impronta precisamente Moreno en la Secretaría de Comercio, ¿es así? Claro, por supuesto que eran otros tiempos donde el salario tenía valor, el salario real tenía valor, le ganaba la inflación, y una política de precios donde se defendía el valor de la canasta. Entonces, sin lugar a dudas, que los hogares más humildes, los hogares de los trabajadores, con el salario podían tener la satisfacción de todas sus necesidades, y les quedaba siempre un poquito más para alguna otra inversión de tipo social, digamos, ¿no? Como ser las vacaciones, como ser el amotito, el autito, comprar la computadora para los hijos, en fin, todas esas cosas, ¿no? Es decir, había realmente una defensa del salario y una defensa del costo de la vida, tratando de eliminar, digamos, o bajar, o de controlar el nivel de inflación, cosa que en este momento no está ocurriendo, el salario no alcanza, y la canasta básica, no hay posibilidades de enfrentar la canasta con el salario actual, digamos, ¿no? Pero aparte también había más controles de precios, que precisamente había programas que controlaban, y bueno, uno podía observar el control de precios que ponía a disposición del gobierno en ese entonces. Observaba el resultado, digamos, ¿no? Que sin lugar a dudas, que el resultado de la política de ese entonces, encabezada por Guillermo Moreno, fue categórico, digamos, ¿no? Así que, bueno, en nombre de eso, nosotros le decimos al pueblo del Chaco, al pueblo de Resistencia, que los esperamos a las 19 horas en la Universidad Popular, ¿no es cierto?, para escuchar la disertación de Guillermo Moreno, que viene acompañado también por un ex secretario de Comercio, licenciado Pablo Chayú, y el secretario general del Sindicato del Vidrio, Horacio Valdés. Así que son dos representaciones o tres representaciones muy valiosas para este momento. O sea, lo esperamos en la Universidad Popular a partir de las 19 horas en Mitre y Santa Fe. Es absolutamente gratuito. Sí, el acceso es libre, así que lo esperamos con todas las condiciones que vamos a tratar de transmitir en directo, por radio, por televisión, así que lo esperamos también a ustedes. Ahí está, así vamos a estar presentes porque la gente quiere escuchar el plan peronista para salir de esta... que la gente la está pasando mal realmente, Atilio, más allá que, bueno, ven algún indicador del INDEC, que el INDEC, bueno, lo bueno que tiene el INDEC es que hoy por hoy mide la pobreza, esto es bueno por parte, ¿no es cierto?, de los que están a cargo del INDEC, pero realmente, amén de que la actividad económica crece, lamentablemente todavía falta el efecto que se den en el ciudadano a pie. Falta, falta el trabajo, falta el salario justo, falta controlar la inflación, falta resolver las tarifas de... Claro, es un desastre, si llegamos a tres dígitos es un desastre, ya estamos en un nivel muy alto de inflación, así que, entonces necesitamos resolver la tarifa de luz, la tarifa del transporte, necesitamos controlar el precio de los combustibles, en fin, todas esas cosas, así que va a ser una muy buena jornada la de mañana a la noche, reitero la invitación, Mitre y Santa Fe, Universidad Popular, a partir de las 19 horas. Ahí está. Muchas gracias, señor. Atilio Velázquez, gracias.